Bueno, vamos a conseguir estos tréboles, a ver si es un puzzle o a mí me parece igual que... Sí, tiene pinta de que es puzzle, ok. Pues bueno, vamos a ordenador, tengo otro pilote para ti. Parece que es modo hardcore, ok, loco. Uff, tiene pinta de que lo hagas difícil, eh. Vale. Vale, 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 vamos a ver. Vamos a ver cómo lo hacemos. No es tan difícil tampoco, hombre. Bueno, primero, actualización. Perfecto, dame dinero, dame dinero, dame todo. 1 millón más, please. Ok, dame todo, dame todo, gracias. Gracias, por protocolo, para el próximo disfraz. Primer trébolo. Vale, volvamos a otro que se nos abre ahora, ¿no? Perfecto, de 58. Se nos abre la siguiente. Y, como no, vamos a entrar. Siguiente. Vale, vamos a ver. A ver, esto. A ver cómo lo hacemos. Ya son algo más difíciles. Muy bien. Vamos aquí. No, no, no. No, 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 no. No, creo que no. Vamos a ver. A ver, por aquí, si así se puede hacer. Quizás... Sí, quizás sí esté hecho ya. Vamos a ver, esto va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. No, porque este va aquí. Este va aquí. Este va aquí. Este va a subir. Efectivamente, así. Es perfecto. Ya son puzzles algo más complicaditos. Pero se hace sin problemas. Hay que empezar un poco más. Siguiente trébol. Vale. Y nos metemos en el siguiente puzzle. Son unos cuantos y ya os lo han hecho. Son más dificillos. Son bastante más difíciles. Hay que hacernos movimientos y hay que pensar un poco más. Pero bueno. Está entretenido. Sí, vamos al lío. Venga. A ver qué hay que hacer. Vale. En principio, esto va aquí. Vamos a probar esto aquí. Vamos a probar. No. Vamos a necesitar una doble ayuda. Vale. Que esto, por ejemplo. A ver cómo lo hacemos. Vamos. Esto va aquí. Esto va aquí. No. Para el otro lado, tío. Esto va aquí. Esto va aquí. Esto va aquí. El zorro primero entra aquí. Vale. Y ahora. Vamos a meter aquí. 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 Y aquí. Aquí. ¡No! ¡Hombre, no! Vale. Esto. Para abajo. Y el problema es que pasa por encima. Pero no podemos dejarlo. Porque ya se nos va. Vamos a ver. Ya sí. Creo que sí está hecho ya. Vale. Efectivamente. Espero que ya sí está hecho. Así es. Perfecto. Ya os digo. Bastante más complicadetes. Pero ahí os voy a dejar también la guía. Para que le echen un gustacillo. Si no queréis buscar en este propio vídeo. Let's go. Al siguiente puzzle. 60 de 117. No está mal. Entramos de nuevo. ¡Vamos! Vamos a ver. Vale. Tengo que ponerse serio. Venga. Vamos a ver si vamos con la tecla. Vamos a ir probando. Lo que me parece ir probando. Vale. Porque este, por ejemplo. Este lo meto ahí. Vale. Este lo puedo meter aquí. No. Quizás. No esté hecho. Porque. Ya sí está hecho. Ok. Este ha sido más fácil que la anterior. La verdad. O sea que ya tenemos la cabeza un poquito más necesitada. Y la verdad que ha salido. Súper bien. Y súper rápido. Así que. Cogemos el oro. Y nos vamos. Otro trebole. Para el león. Siguiente puzzle. Por favor. ¡Vamos! ¡Piruliruli! ¡Vamos! Vamos, perla. Vamos a ver. Vamos de nuevo. Vamos a intentarlo. A ver. Vamos primero. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por allá. Esto por aquí. Por aquí. No. No, no, no. No, no, no. Vale. Parece que está todo muy organizado. Así sí. Parece que ahora puede que sí. Vale. Sí. Así es. O casi casi. Vamos a probar ahora. Vale. Vale. Y hay que hacer mucho más movimientos. Es bastante más complicado. Pero lo tenemos hecho. Aquí. Aquí. Y aquí. Gracias. La meto todo. La meto todo el oro. Vamos. Pues aquí tenéis otro nivel más. Y... Y vamos a probar el último puzle. ¿No? Uno más. Vale. Esperemos que sea un poquito más fáciles para terminar ya con estos puzles. Porque la verdad que están siendo bastante complicados. O más bien más complicados que antes. Vamos a ver. Vamos a ver si somos capaces de hacer eso. Vale. Vamos a ver si localizamos qué hacer. Vale. El problema es que para mover el del medio necesitamos tres y tres. Vale. Porque si tuviera cuatro. No puedo mover. No puedo tener cuatro en un lado. Me es casi imposible. Por lo tanto. Puedo tener dos y tirar uno. Y el problema es que es imposible. Vamos a ver. A ver. Si puede ser así. No. Necesitamos tres en un lado. No. Vale. Ahora parece. Ahora parece. Que está teniendo mejor pinta. Vale. El problema es que el orden era prevés. Vale. Vamos a ver si puede ser que esto cambie así. De alguna de las maneras. Vale. Vamos a ver. Vale. Vale. Ahora sí. Ahora sí hombre. Perfecto. Ha costado trabajito. Lo hemos hecho. Ha costado trabajito. Vea. Pues ya tenemos. Todos los tréboles. Puzzles. Y aquí os dejaré ahora la guía. Y la editaré. Y la editaré. Para subirosla de manera suelta. Para que no tengáis que mirar el otro vídeo. Vale. Y bueno. Nos vamos a ir ahora. Y ya. Bye. Bye.